Y además me encanta como un autor se ponía varios nombres extranjeros para vender, para que tuvieras un toque exótico. Poner el nombre de este extranjero y a lo mejor el tío te sacaba de una semana que dices, uno de ciencia ficción, otro de espías, otro de lo este y otro de amor, y resulta que era el mismo, el que escribía a las cuatro. Bueno, es un poco exagerado, pero efectivamente. No, 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 fíjate, hay escritores, no sé, es que no sé decirte, yo creo que el que más escribió, y voy a decir una tontería porque seguro que hay uno que escribió más, pero Curtis Garland, Juan Gallardo Muñoz, ojo, sí, Juan Gallardo Muñoz, Curtis Garland, tenía varios pseudónimos, este tío escribió más de 2.000 novelas, 2.000 novelas, sí, son novelas cortas, vale, pero es que son 20.000 palabras, estamos hablando de 2.000 novelas de 20.000 palabras, es decir, que era un tío muy prolífico, y autores, bueno, yo que sé, Marcial Lafuente Estefanía, pues ni te cuento. Estefanía se ha reeditado ahora, Estefanía. Es que está continuamente, ese no para de reeditarse, pero José Mayor, con el coyote, con dos hombres buenos, es decir, y el hijo de José Mayor Quí, César Mayor Quí, es un escritor bastante potente, y que vende bastante en España actualmente, es decir, sus libros se ponen para, muchas veces, el de las lágrimas de Chivas es un libro de lectura obligatoria en los institutos, ¿no? Es decir, que son gente que ha escrito mucho y que ha transmitido mucha cultura. ¿Desecharlo como literatura de segunda? Bueno, pues que lo hagan los grandes escritores, que sus editores, de por ejemplo Planeta, o Penguin, o lo que sea, su editor espera que venda 2.000 ejemplares, y por eso le edita, 2.000 ejemplares. Bueno, pues esos escritores tan malos, de segunda, vendían 100.000 ejemplares a la semana, o más, porque si escribían la de terror y la del oeste, pues vendían 200.000. Lo digo porque luego nos ponemos medallitas, y premios Planeta, y premios no sé qué, y premios no sé cuánto, y hemos vendido 4.000 libros. Sí, sí.